El dinero echa a perder las manos Y en la nariz te planta su puñetazo Juego porque les dio por decirme chato Juego porque me dio por sentirme panco Falla total nomás fue por los trancazos Mira campeón nomás fue por mi trabajo Me colgué un abrigo de piel de cuyo Me colgué con gente de muchos mundos Pero vengo a saber quién por puro lujo En esa perra vida un collar me puso Es que la neta fue pa' pasear mi orgullo Y le debo a mi manager el embrujo Y más cuando vaya de tu reino El alma de mis clavos Lavado en un contrato Sangrando en este infierno Con un cheque vio le perdí el estilo Para colgar los guantes pasto el silbido Pero que no rumoren que fui un bendito Ahora que me corone que estoy bendito Cuando en la luna estás nadie está contigo Tres metros bajo tierra solo hay olvido Hoy día cuando vaya en tu reino El alma de mis clavos Lavado en un contrato Sangrando en este infierno Tus cartas las leí hasta el cartero Dejando amor de lejos en suspenso Y yo que hasta la fecha no comprendo Por qué te refundiste en un convento Pintabas para monjas y muy cierto Rezabas padres nuestros en silencio Vivías encerrada como feto Y acabas en un sobre por correo Y acabas en un sobre por correo Y acabas en un sobre por correo Y yo que te tomaba Y yo que te tomaba Cotorreo No es culpa de ninguno Fue del tiempo Habernos conocido en el recreo Y habernos declarado Y habernos declarado a medio miedo De plano hasta el último momento Que andaba ya dejando el camionero Con todo y autobús y pasajeros Echemos de la culpa Echemos de la culpa De nunca habernos dado un solo beso De nunca habernos dado un solo beso Echemos de la culpa Echemos de la culpa Al camionero Por mi raza hablaré El picorro Tus cartas las leías del tortero Dejando amor de lejos en suspenso Y yo que hasta la fecha no comprendo Porque te refundiste Porque te refundiste en un convento Porque te refundiste en un convento Echemos de la culpa Echemos de la culpa El camionero Yo ya como autor de canciones He tratado por lo menos de estar vivo en ese cuadrante Tanto generacional como histórico